Bueno, pues aquí tengo un par de bandejas de galletas riojanas, espirales y palmeras. Esto es muy fácil, es muy fácil de hacer y muy fácil de comer. Cuidadín, que esto pesa. Esto es fantástico para para cenas, por ejemplo, que hagamos de cosas de picoteo. Esto es fantástico porque haces muchas a la vez y están tan ricas que la gente no va a parar de comer, hasta que no se acabe. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Os voy a decir lo mismo que escucharéis al final del programa. Quiero que me aportéis ideas de con qué rellenaríamos esto. Salado, tiene que ser salado y hecho en el mismo sentido, en el horno. La receta que más me guste la hago y se la dedico a la persona que me la haya apuntado. ¿Vale? Venga, ahora a ver el vídeo. Hay que tener simplemente unas pocas precauciones. Mirad, por ejemplo, necesitamos que el hojaldre esté recién salido de la nevera, por ejemplo, sin más. Y este es el papel en el que viene y aquí mismo lo vamos a preparar porque luego ya veréis que esto tiene su historia. A ver, necesitamos poner el picadillo dejando aquí una parte, una parte sin poner. Aquí y aquí. El resto tenemos que cubrir todo. Primero con el chorizo y después con el queso. Perfecto. Mirad. No pasa nada por dejarle un trocito así sin queso porque ya os digo que esto, como luego se enrolla, ¿eh? Como luego se enrolla, pues esto sale queso por todos los dos, no os preocupéis. A ver. Venga, así. Bueno, y ahora viene aquí el kit de la cuestión. ¿Veis? Esto que está aquí sin pintar. O sea, sin cubrir de chorizo. Pues es porque así podemos hacer el primer doblez, lo podemos hacer perfectamente. Si esto tuviera chorizo, ya no podríamos hacer exactamente esto. Bueno, pues ahora ya, con cuidadito, vamos enrollando y vamos formando, pues eso, un rulo que luego ya veréis qué espectáculo. Con el mismo papel nos podemos ayudar. ¿Veis cómo empuja el queso? ¿Veis? Es que yo esto ya me lo sé. Yo esto ya me lo sé. Bueno, mirad. Con el mismo papel ya habéis visto que esto se hace la mar de fácil. Bueno, y aquí me sobra queso. A ver, un cuchillito. Me sobra queso porque si no se lo quito, pues va a impedir que pueda sellar el hojaldre en condiciones. Bueno, ya está. Mirad, ahora pintamos con agua esta pestañita que hemos dejado aquí libre de hojaldre. Y ya cerramos. Y ese agua sirve para que el hojaldre quede selladito. A ver si se puede apreciar ahí. Yo creo que sí, que se puede apreciar. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente lo enrollamos, lo tapamos con el papelito y al congelador. Lo voy a tener de media hora para adelante. Puede estar totalmente congelado sin ningún problema porque con un cuchillo de sierra lo vamos a cortar perfectamente y luego se ornaría sin ningún problema. O bueno, si lo dejas una horita, pues no se va a congelar del todo, pero sí va a estar lo suficientemente duro para poder cortarlo sin ningún problema, sin estar aplastando continuamente. Ya está. ¡Hala! Arreando. ¡Qué gerundio! Bueno, y esta, esta ahora tiene una formación que es un poquito diferente a la anterior. Primero, vamos a poner, a montar esta parte del hojaldre encima del relleno. Y esta otra, exactamente igual. Porque ahora enrollamos de las dos partes hacia el centro. Venga, a ver. Así. Y ahora de aquí. No te me vayas, queso, porfa. Se me va el queso hacia el centro. Vemos ahí un burruño de queso. Y ahora, otra vueltita. Una vueltita por aquí. Y otra vueltita por acá. Esto hay que ir llevándolo así hacia el centro. Con cuidado, ahora ponemos el queso bien. Y ya está. Y otro poquito más por aquí. Y otro poquito más por acá. Bueno, entonces esto ahora, se nos queda en una forma de palmera, que bueno, vosotros ahora no lo vais a ver muy bien. Pero luego, a ver, os puedo enseñar. Mirad, yo creo que si Charlie saca un plano ahí, que se ve perfectamente cómo está ahí la formita palmera, que ahora no se aprecia realmente. Ahora aparece esto no sé qué, pero luego cuando esté formado, ya veréis qué diferencia. Bueno, pues esto es lo mismo que con el rollo anterior. Lo tapo bien tapadito. Y al congelador, ya estamos. Esto no está congelado, como os decía, pero sí está lo suficientemente duro para que me permita cortarlo perfectamente con un cuchillo de sierra y no se me deforme, ¿veis? Bueno, a ver, como de un centímetro, más o menos. Mira, un poquito más de frío, admitía, ya os lo digo yo desde aquí. Como de un centímetro, ¿eh? Y procuramos hacerlas todas iguales, puesto que se van a hornear a la vez en el mismo horno y con la misma temperatura. Bueno, pues ya tengo las primeras galletas, las galletas en forma de espiral, ya las tengo aquí listas para hornear. Mirad, horno, 200 grados, calor arriba y abajo sin ventilador y lo ponemos más o menos en el centro del horno, un poquito hacia abajo. Esto le va a costar entre 15 y 20 minutos, es que le voy a poner 15 y cuando llevemos 15, observamos. Y lo único que esto tengo que dejar que se enfríen un poquito para poder presentaros, hacer una presentación bonita. O sea, que vamos a terminar aquí. Luego ya veréis la foto. Bueno, esto, ahora mismo, según sale del horno, está el hojaldre más o un poquito blandito y según va pasando el tiempo que se enfría, se va poniendo crujiente, como podéis ver, este ya está crujiente. Bueno, pues nada, deseo que lo hagáis en casa y ya me comentaréis lo que os ha parecido. A mí esto me parece un snack fantástico. Bueno, más que fantástico, de hecho es más que un snack. Vamos, de esto haces así una buena cantidad. Fíjate, se me está ocurriendo que en lugar de poner el chorizo le pones jamón york y ya tienes otra cosita. O sea, siempre con queso, siempre con queso. Y tantas y tantas cosas que podemos hacer así que estoy deseando que me digas en las redes sociales, oye, pues mira, yo haría esto, lo otro, venga, pues vamos a poner, vamos a hacer una... Mira, vamos a hacer una cosa. De todas las ideas que me aportéis, la que más me guste la hago y cito a la persona que me lo ha recomendado, ¿vale? Venga, hala, a comer que ya sola. Venga, a comer que ya sola. Venga, a comer. No, 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 no. ¡Gracias!